¡Suscríbete al canal! No sé si lo he comentado en algún vídeo anterior, pero este juego es un MMO, para quien no lo sepa, lo he estado esperando muchísimo tiempo y no sé por qué me pilló de desprevenido que ya va a salir en apenas unos días y estoy en la última beta antes de su salida, que es bastante abierta, se puede conseguir claves por cualquier parte de la red. Y bueno, mencionar que la música de este juego me la voy a bajar sí o sí porque es preciosa. No os enseño el proceso de creación de un personaje porque no hay mucho que enseñar, es bastante pobre la verdad, me esperaba mucho más. Pero bueno, veis que he intentado crear una especie de Riven, lamentablemente no había sombreros, espero que en alguna parte posterior del juego pueda comprarme uno. Pero bueno, intentaré contestaros un poco la pregunta, ¿qué demonios es The Secret World? Voy a conectarme. Tampoco os enseño las cinemáticas de la introducción porque seguramente me voy a comprar este juego y seguramente voy a hacer más vídeos de él pero ya de la versión completa y ahí sí que lo haré. Pero básicamente te enseño que hace una semana tu personaje se comió una mosca rara y comenzó a tirar fuego azul de su cuerpo. Hace cuatro días tuvo muchos ataques, hace unos cuantos días empezó a controlarlo y ayer vino un tío con un papelito extraño con el símbolo de los Illuminati en la parte trasera a decirte que su cliente busca gente como tú, con tus talentos. Y aquí estoy, en el día de hoy, cerca del puente de Brooklyn, estoy en Nueva York porque elegí a los Illuminati. Es mi facción favorita entre las tres que había, las tres que son, a saber, son los Dragones, los Templarios y los Illuminati. Los Dragones es una organización secreta china, los Templarios una inglesa y nosotros somos una mundial, aunque nuestra sede está en Nueva York porque sí. Los controles básicamente son idénticos al WoW, incluso las teclas para correr indefinidamente son las mismas, las teclas para andar de lado también. Vamos, nada nuevo y eso me gusta, de hecho, porque no quiero acostumbrarme a un tipo de controles nuevo. Lo que no entiendo aún es dónde está mi barra de habilidades y todo eso. ¿De qué trata el juego? Pues es una guerra de organizaciones secretas, como os podéis haber imaginado. Y tú eres un recluta nuevo en una de ellas, en la que elijas. Peculiaridades del juego, que no hay niveles ni clases. No he elegido ninguna clase para el Riven. Qué feo me ha salido. Es simplemente un jugador y no hay ningún nivel. Igual un tío que puede estar jugando 10 años al juego es igual de poderoso que un tío que ha empezado. Estoy mirando si tiene los rayitos de sol tan bonitos y me parece que sí. Bueno, de luna. Este juego, porque usa DirectX 11 y varias cosas más. En las opciones gráficas hay un montón de cosas. No sé por qué no me deja poner esto al máximo, pero bueno, ahí lo dejo. ¡Oh! Tesselación, eso es muy importante. Voy a ponerlo. No sé si se activa antes de reiniciar el juego, pero bueno, de momento parece que no se ha activado. Porque la tesselación, lo que haría es que estos ladrillitos, por ejemplo, salieran un poco. Tuvieran más relieve que diga. Pero bueno, voy a ver dónde tengo que ir. Lo malo del juego es que en un principio no saldrá en castellano. Y tiene muchísima historia, así que convendría saberse un poco de inglés para enterarte. No, 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 no. Tiene mucha visibilidad en la calle. Ellos están escuchando. Ellos siempre están escuchando. Por eso me mantengo los dryers 24-7. Ellos abrieron mi teléfono, escuchan mi mail. Ellos tienen este lugar en CCTV. Replicar a mi chica con un androide. Los Illuminati. Sé que tú sabes. Y ellos saben que yo sé. ¿Sabes? ¿Estás preguntando por qué no me desapareció? ¿Habrían mi magasino? Es porque me jugo inteligente. Me jugo. Es un juego para ellos, ¿sabes? Es todo solo un juego. Oh, hola, hola. No te preocupes. Ella no es una de ellas. Ella está en mi grupo de D&D. Role-pue es la única forma para resistir el control. No hacemos nada, nada. No nos dicen. Ellos nos han condicionado en todos los medios. Hace años. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Pac-Man. En la casa de D&D, en el labyrinth. Está justo aquí. Solo, solo seguid el camino de D&D. Jejejeje. Eso es todo lo que puedo decir. Hay que buscar más evidencia. Vale, un acuesto original para empezar, vaya. Cosas que quería comentar. Que el juego es creado por la compañía Fancom, que tiene mala fama en el esto de los memeos, porque sacó el Age of Conan, que a nadie le gustó. Yo personalmente no lo probé nunca, así que no puedo decir nada. Tuvo sus cosas guays, según he leído, pero han fallado en bastantes cosas. Pero, no sé por qué la compañía tiene mala fama por ese juego y no buena fama por Dreamfall y The Longest Journey. Porque más que eso, el guionista de esos dos juegos es el mismo que el de este, Ragnar Tornquist. Y es un maldito genio. Si no, mirad mis vídeos de Dreamfall. Es un juego precioso. Y os recomiendo jugar a The Longest Journey. Yo lamentablemente no puedo grabarlo porque es un juego muy viejo. Pero bueno, voy a seguir buscando evidencias de que le están escuchando a este tío. Creo que tengo que hacer eso. ¿Tú quién eres? Vaya, cuando le pulso con el botón derecho mi personaje hace algo raro. Es heavy. Está headbangueando. Parece que hubiera una partida de almacenamiento o algo. Hey, ¿Ves a ver a un gato hanging around outside, con un microtransmitter en su ass? Joder. Un gato con un microtransmisor en su culo. Sí. Creo que ese... Esa cosa azul... Sí. Me lleva a algo bastante evidente. ¿Ahora tengo que ir ahí? Bueno, el juego de momento... No sé, no hice nada. Sé que no puedo decir nada. Pero los controles me están gustando. Es de los pocos juegos que sí que te sientes... Eh... Hostia. Que sí que te sientes... Unido al mundo. No sé si me entendéis. Por ejemplo, en muchísimos juegos... Eh... A ver algún ejemplo. Casi hay todos los juegos gratuitos, vamos. Los MMOs, quiero decir. Tu personaje no está del todo pegado al suelo. Aquí sin embargo sí. Sí que existe esa... Sensación de... Peso. De... De que todo es real. Ahí hay una cámara. ¿Qué coño es esto de esta gente? Pero ahora me voy para allá. ¿Esto qué es? Hostia. ¿Se puede comprar cosas aquí? Sep. Por... Monetas raras. ¿Es el símbolo de Cristo? ¿Por qué es el símbolo de Cristo? ¿Por qué es el símbolo de Cristo? Pues sí que hay bastantes cosas. A ver si hay algún sombrero. ¡Qué feo es eso! No puede comprármelo ni de coña. ¡No! ¿Por qué lo lleva ahora? ¡No! ¿Cómo me...? Vale. Tengo que ir en su dirección. Mapa... Lo que no me gusta es que el mapa no es de toda Nueva York, por ejemplo. Sino solo de esta zona. Lo cual indica que las zonas serán prácticamente instanciadas. Bueno, no instanciadas porque he visto más jugadores por esta zona. Pero muy pequeñitas. Eso no me gusta. Querría un mundo abierto donde puedas ir a donde te dé la gana. Pero hay ciclo día-noche. Eso sí que me gusta. Y con sombras dinámicas y todo. Vaya, eso no lo veis cada día en un... En un MMO. No, ni siquiera en el WoW hay ciclo día-noche. Bueno, sí, pero es muy cutre. Ese tío tiene un arma en la espalda y va por la zona simplemente. Seguir los marcadores de los Illuminati. ¿Qué marcadores de los Illuminati? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? Lord. O sea, que puedes encontrar Lord por ahí. Bueno, encontré un trocito de Lord. Igual que en el Diablo 3. Qué guay. Eso me gusta. ¿Veis? Simbología Illuminati. Un ojo. Y toda la gente que sale de aquí. Supongo que también es una simbología bastante potente. Lo que me encanta es que son estas cosas que no te enseñan perfectamente el camino. Bueno, está bastante evidente, pero aún así tienes que buscarlo tú. Au, me he pegado contra esa parola. Me gusta mucho. Todo este misticismo y... Y cosas. ¿Veis? Pirámide con el ojo. Símbolo Illuminati. Ojo de Osiris. Símbolo Illuminati. Hostia. Luna es Illuminati. Cómo no lo supe. Por ahí. Por ahí. Y por ahí delante. Este tío no se ha entrado en los símbolos, creo yo. Opa. Lore. ¿El ritual jode os he jodido? ¿Lol? Me encantan los Illuminati. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Este simbolo... O sea, este... Este sitio salía en el art de antes del juego. Mirad qué precioso es, joder. Una zona tan destrozada, unos... Un... Un sótano súper raro con vagabundos y de repente una puerta blanca. Con el simbolito Illuminati. ¡Oh, sí! He... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a la Venecia primero! ¡Vamos a ver! ¡No te sale un menú ni mierdas! ¡Lo tienes ahí delante encima de tu personaje! ¿Le das a estadísticas? ¿Le das a rango de facción? ¿A gear management? ¿A dressing room? ¡Brutal! Es que es brutal Vale, lamentablemente me ha sacado del juego Pero bueno, es una beta A veces pasan esas cosas Vamos abajo ¿Por qué tengo que ir yo delante? Soy la chica ¡Hostias! ¡Cómo mola, joder! Claro que lo sabe Claro que tiene su propia conciencia Es alguna cosa extraña que nos quiere matar a todos ¡Lol! Disparo a la rodilla ¡Skyrim! ¡No! ¡Pственo! ¡Nos he Britto! ¡Pueste! ¡Sacrere! ¡No! ¡Pueste! ¡No! 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 Me voy a morir, me voy a morir, no quiero morir, no me disparéis, zorras, me voy a morir, cúrame, cúrame, tú, tío de la gabardina, cúrame, no funciona a mí, mis poderes Jedi, ¿verdad? ¿Consumer? O sea que yo me quedo solo, o sola, coñazo, tu puta madre, No. Ahí, ni me has tocado, cabrón. ¡Me voy a morir! ¡Hop! 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 ¡Pizzáme! ¡Mario! Una batalla ahí . No puedo salir ahora. Eso. ¡Morir! ¡Mutantes! ¡Morir! Sí, sobre eso. Esto no se ve mucho mejor, para ser honesto. Ahora no es el tiempo para argumentos. Te dije que te decía eso. ¡Mutantes! 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 Espera, no tengo que... Ah, sí, sí que tengo. ¡Mutantes! ¡Mutantes! Hostia, no me he fijado ¡Ausuntos! Joder, ¿Cómo puedo curar una de mí mismo? Venga, curate. ¡Sí! 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 Tienen quecale%, esto es todo para acceder hacia el descanso. Die над reducir la fuerza. N VollendoORD hagasìm a maldición para? Seguimos sobre estos tiempos que siempre están teniendo. Joder... ¡Solo! ¡Si! Voy a matar a este bicho ¡Arriba que voy! ¡Oh puedo curarme mientras ando! ¡Opa! Me he quedado aquí atrapado pero bueno creo que con este vídeo os basta para haceros una idea de qué va el juego yo voy a continuar con la beta y desde luego que voy a sacar algún vídeo sobre el juego finalizado de momento decidme qué os ha parecido el juego, podéis meteros en el foro abriremos una discusión sobre The Secret World y sobre Ragnar Tornquist y sobre todo mientras tanto dadle like favorito y suscribiros a mi canal ¡O como os pazca! ¡Hasta la próxima!